Música Nunca pensé que dudarías de mi tan fácilmente Diego ¿Cómo puedes pensar que yo sea tan indigna De tomarme el trabajo de venir a este lugar y a esta hora Únicamente con el propósito de calumniar a alguien Aunque fuera mi base en conada niña, no lo haría Música Si me atreví a advertirte Fue porque pensé que confiabas en mí Y porque pienso que tengo la obligación De evitar que tú caigas en los brazos de una mujer que no te merece Diego Por lo más sagrado que tengo en este mundo Por mis hijos Te juro que vi la iluminada urbina En los brazos de otro hombre Y eso no fue ayer, fue hasta solamente una hora Si no te crees puedes pensar lo que quieras de mí Piensa que soy una mujer ruin y calumniadora Que se atreve a acabar con la borra de cualquier persona Pero no quiero que tú pienses que yo soy una indolente Que guardo silencio permitiendo que se burlaran de ti miserablemente Un momento, Alicia Si quieres que te crea Solamente te voy a decir una cosa ¿Quién es el amante de iluminada, Alicia? Dímelo y te creeré ¿Quién es ese hombre? ¿Quién es? ¿Volverías conmigo, Valeria? ¿Regresarías a mi lado? No te velas con mis... Porque yo no quiero que te enfrentes a nadie Ni tengas problemas con otras personas Yo solamente quería prevenirte Diego Yo solo quiero que tú seas feliz Que consigas junto a otra mujer Todo lo que yo no pude darte Yo quiero que te cases Que tengas una familia Que vivas tranquilo Y eso solamente podrás lograrlo Junto a una mujer que te ame sinceramente No con la irresponsable de iluminada, Olvina El matrimonio es para toda la vida Si me casas tienes que estar verdaderamente enamorado Sin dudas y sin temores Esa mujer Solamente podría haber sido tú, Alicia Iluminada o de otra, no espero mayor cosa Diego, no obres con inconsciencia Estar en juego tu futuro Los años que te quedan por delante No te importa que sea infiel, Alicia Que sea como sea Ya no me interesa Estoy plenamente convencido De que ya nunca encontraré otra mujer como tú No puedes dejarte aniquilar por un despecho absurdo No se puede vivir junto a alguien que nos está traicionando ¿Acaso no vives tú tu vida con un hombre que posiblemente no quiere? ¿Acaso no compartes tu vida con un hombre que posiblemente te traiciona? ¿Te importaría, Alicia? Dime ¿Te importaría? Depende Depende con quién Depende Es muy posible que me separe de Amador ¿Por qué? Porque sientes que él también te está presionando Porque este matrimonio tiene sus líneas y él lo sabe Hay promesas que no se pueden quebrantar Y él las ha quebrantado, ¿no es cierto? Ya te dije todo lo que tenía que decir Más no puedo y no bebo No hace falta que me digas más, Alicia Porque el resto Lo adivino Diego Has dicho una verdad muy grande, Alicia Tú no sabes mentir Y no sabes mentir porque no puedes Y porque yo adivino la verdad cuando tú intentas ocultármela Ya sé quién es ese amante, Alicia Estás tratando de encubrir a mi hermano Amador Diego, por Dios, no supongas nada Yo no supongo nada, Alicia Estoy seguro de lo que estoy diciendo Estoy seguro de que estás encubriendo a mi hermano Amador Solamente trato de protegerte a ti ¡Solamente a ti, Diego! ¡Solamente a ti, Diego!